¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a estar continuando con el saxito por donde lo dejamos el último día Y aparte vamos a estar añadiendole unas cuantas cositas más que ya se acerca el día de arrancarlo Así que nada gente, no os entretengo más y que empiece el vídeo Para continuar montando el saxito vamos a ponernos con el cable del acelerador Originalmente venía esta pieza, venía un poco más recta e iba aquí y el cable pasaba en esta dirección hasta la mariposa Pues yo eso lo voy a estar cambiando El cable de gas mantenemos el original, esta pieza es la original también Le he recortado un poquito la goma para que me destense un poco el cable Y lo voy a estar colocando en esta posición, ahí puesto Y entonces el cable entrará para adentro Cogerá la mariposa y en su sitio Me sobra un poquito de cable Pero ya que tengo cable original y funda original no voy a cortar nada porque va a ir perfecto Ahora se queda un pelín de extenso Pero bueno yo creo que abrirá perfectamente a tope Vale voy dentro del coche, voy a darle el pedal y a ver que tacto tiene Vamos, funciona perfecto Funciona perfecto gente Me faltaría ver si lo tendría que tensar un poquito más Vamos a probar Vale pues otra cosa terminada, finiquitada, cable de gas en su sitio Pues vamos a ir con lo siguiente, lo siguiente es que me han llegado los cables de bujías Ahora tengo que ver cuál va en cada cilindro Y bueno para colocar los cables de bujía yo los voy a colocar bajo mi criterio Y como yo creo que es como deben ir Si estoy equivocado que alguien por favor me lo diga en los comentarios Aquí en la bobina podemos ver A, D Aquí podemos ver C y aquí podemos ver B Que no se ve mucho pero bueno sé que está ahí La D al cilindro 4 Tendríamos la A al cilindro 1 Tendríamos la B al cilindro número 2 Y tendríamos la C al cilindro número 3 Y otra cosita ya que tendríamos lista Nos faltaría acomodar los cables para que no se vean así de feos Que es lo que voy a estar haciendo ahora Y una vez eso voy a necesitar otras bujías Lo de necesitar otras bujías es porque estas bujías tienen la cabeza demasiado gruesa No se desmontan y no cabe Y esto así quedaría a falta de colocarle sus 4 bujías Lo siguiente que quiero hacer es conectarle este reloj de presión de aceite Para aquí para el vano motor para el día que vaya a arrancarlo que cada vez falta menos Así que voy a dejarlo colocado ya Lo que he hecho ha sido poner una conexión rápida como esta en el sándwich donde tengo el radiador de aceite Y ahora con este conector rápido, clic, lo dejo puesto y ya estaría Ya lo tengo conectado Ahora voy a buscarle una ubicación que me sea cómoda y que no me moleste Vale y al final después de estar valorando Lo voy a dejar más o menos por aquí Que ahí no me molesta Pasa el cable bastante alejado del turbo Así que yo creo que ahí va a estar perfecto Voy a sujetarlo con unas bridas ya que es algo provisional Y listo Bueno y aquí lo tendríamos cuando le demos arranque Podremos ver aquí la presión de aceite sin necesidad de un reloj dentro del coche Lo siguiente que quiero hacer es colocar este reloj de presión del turbo Y por lo que he estado viendo el mejor sitio es este Así que voy a sacar la tapita Y vamos a hacer el agujero Vamos a colocarle el reloj y vamos a dejarlo puesto en su sitio Voy a sacarlo y vamos a ver cuánto mide Para buscar la corona correspondiente Esto mide 52 Voy a ver las coronas que tengo La más aproximada Vamos a ver las coronas que tengo Vale, me había quedado sin batería en el taladro Vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! y esto pues quedaría así voy a colocarlo dentro del coche y vamos a ver qué tal queda y esto nos quedaría aquí vamos ahora con las conexiones del reloj positivo y negativo al positivo y negativo de estos otros relojes y el tubito de vacío al colector de admisión vale gente esto ya lo tenemos conectado nos faltaría conectar el tubito que va a la admisión que todavía no lo tengo y aquí como podéis ver la centralita programable ya está viva ya se comunica con el ordenador y todo perfecto y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dejarme por aquí debajo un comentario que siempre los leo todos suscríbete si todavía no lo estás y adiós adiós Gracias por ver el video.